Bueno, pues seguimos con las cumbias de esta noche Para todos ustedes, para la gente que le gustan las cumbias sabrosas Voy a tocar esa nueva canción, el tema se llama La Cumbia Hueva Vamos a hablar sabroso, buenas noches Y con esa canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, venga A hablar cumbia, señores Se llama La Cumbia Hueva G Vamos Echale sabor Y esto es para que la baile Naomi Castillo Pero no queremos que nadie se me quede sentado ni parado, vamos a bailar Vamos Echale sabor Y esto es para que la baile La gente de Brooklyn Castillo Brooklyn Barrio Aquí en el Wirigol Hoy en la fiesta de Marifé Flores Esta noche felicidades Vamos a bailar lo nuevo Es un tema de estreno Un día pa' bailar Un día pa' gozar pa' que Un día pa' bailar Un día pa' que la bailes Un día pa' que la goces Un día pa' que la bailes Un día pa' que la goces La bailan aquí en Puebrita También en el Gabacho También en el Gabacho Un día pa' bailar Un día pa' gozar Un día pa' bailar Un día pa' gozar Esa va Adelairo Fernández Alvorte Y esposa António Luna y esposa Para Javier Mendieta y esposa Me echará expresa invitación Comandose para los paladinos ¡Echale! ¡Vámonos! El hoy y esposa Damián Estrado López y esposa Para Veneciano Soriano Y esposa la señora Coloma La Marina de Comandación ¡Oye! Un día pa' bailar Un día pa' gozar Un día pa' bailar Un día pa' gozar Cumbia pa' que la bailes Cumbia pa' que la goces Cumbia pa' que la bailes Cumbia pa' que la goces La bailan aquí en Puevita La bailan aquí en Puevita Y el saludo va Para Pepe Cantillo En Puevita En Puevita Para que la bailes Cumbia Cumbia pa' que la bailan aquí en Puevita 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 Cumbia pa' que la bailan aquí en Puevita